Hola, yo soy EFoC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática Bueno, les cuento que efectivamente la gripa me progresó Estoy pues bastante agripado, afónico Supuestamente en esta semana tenía que salir de viaje a trabajar Y no pude porque pues primero es un viaje de dos horas a otra ciudad Y es una ciudad de clima frío, entonces lo más probable es que empeore Entonces por eso no pude salir Lo único que me ha quedado es quedarme en casa, en cama, viendo televisión No crean que eso después de un tiempo aburre Sobre todo para alguien que le gusta estar haciendo cosas en su trabajo o en sus hobbies Estar tendido en la cama es bastante difícil Y no, y pues también he estado jugando un poco con el drone Con el Hubsan H501S Hoy trate de llevarlo lo más alto posible Aquí les muestro un video En el cual pues está el punto de vista del drone Y lo elevé bastante No me pasa de los 250 metros Pero he leído que hay personas que lo han elevado Hasta 700 metros o inclusive 1200 metros Pero me parece que esto es porque le he actualizado el firmware Entonces pues 250 metros es bastante alto De hecho pienso que es suficiente para cualquier tipo de navegación Por lo menos en terreno llano Me parece que está bien ese tope Sin embargo de pronto más adelante le actualizo el firmware para seguir jugando Este tipo de cosas me gusta hacerlas de pronto un poquito al límite Y también lo llevé a... Bueno el fin de semana lo llevé más o menos a 540 metros Hoy lo llevé a 400 metros de distancia Y siempre se pierde un poquito la señal del FPV Pero en las imágenes verán en cuanto a la elevación Como les decía el punto de vista del drone Y el punto de vista del mando con la pantalla mostrando el FPV Bueno esto pues lo hago desde la terraza patio de mi casa Porque pues igual no puedo salir Es el poquito tiempo que he estado como dispuesto a hacer algo Lo volé el drone un par de veces para hacer estos test Y pues se los estoy mostrando aquí a ustedes para que los vean Bueno no siendo mal los dejo Espero mejorarme y seguirles haciendo videos No olviden que estoy rifando este drone Abajo en la descripción está el link para que participen Recuerden que hay cuatro links que son únicos Pero dos links más son para entrar diariamente Y eso aumenta la probabilidad de que se lo puedan ganar Recuerden yo soy EFOC desclasificado Un enfoque diferente de la tecnología informática Ah y por favor compartan, den like y suscríbanse al canal Chao